Música Ok, parece que realmente no estuvo fallando la capturadora y nada más como aquí La neta no sé qué pedo, pero El video se veía bien El audio, no vi todo el video, no escuché todo el video, pero también Parece que estaba bien So we take those Oh yeah Gracias joven Un placer trabajar con usted Puede tomar sus vacaciones indefinidas Pinche madre contigo No más porque soy Itmamon Faltó decir ese güey Pero, por cierto, bienvenidos a un nuevo video donde vamos a jugar Doom En el video pasado conseguimos por fin una ametralladora, calibre 50 no más Y pues Ey, para estos sujetos Creo que conviene más utilizar la escopeta, ¿no? Se mueven mucho Son bien molestitos Impact to compensation Oh shit Ok, no me acordaba que en este juego hay ciertas partes en las que Que son un poco de plataformeo por alguna razón No es nada ajeno para mí Me gustan los juegos de plataforma Más que poison Punishing Tiene que ser por aquí En algún momento Oh Ok Ay sí Entonces creo que era por acá Yas queen Hola Adiós Voy a hacer mi entrada triunfal Lo voy a tomar por sorpresa Y le voy a hacer mucho daño Tiene un 6 por el esfuerzo, joven A estas alturas ya Eso no debería suceder Pero pues para que no Que no diga, ¿verdad? Acá estoy Creo que voy a seguir Voy a retomar Más o menos El El Cómo grababa las cosas antes En pequeñas Dosis no es la palabra Pero es lo primero que se me vino a la mente En pequeñas sesiones de grabación De 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 ¿Cómo se llama? De unos 4 o 5 videos Así está Está bueno tu escudo Como te fue contra la Sierra eléctrica Estaba diciendo Ah, sí Pequeñas sesiones de grabación Para que Pues no se me alcance la vista No Va a pasar nada con la computadora De que Falle o algo por el estilo Es un buen Un buen número Si me preguntan a mí Y si no, pues Ni modo, ya les dije Hola Adiós 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 por dos Tres Ah Piece of shit Ok Es que Una hora Más o menos de juego Oh, what the fuck Lil Lil Ah, sí, se nota que es juego de Bethesda ¿No? Ah, yo no quería hacer eso God damn it Ok Ninguna de esas era para la escopeta Dicía Mamun Ok, sí Y como decía What 5 de 7 Buen uso del escudo Bye What What Esos no sonaban como mis pisadas Pero bueno Así voy Juntando los videos poco a poco Y no se me juntan a la hora de Yes De editarlos y cosas así Hola Creo que también no sé más o menos Que tan seguido voy a Voy a estar subiendo los videos Area Power up Dexterity Power surge Length of time Power up Ah, ok Es para Berserk A ver Automap reveals Exploration item In a white Right is Compass will pulse Under revised secrets La verdad Casi no utilizo eso La Netflix mejor Prefiero esperarme Ah, bueno Digo Gracias Y para acá Y para acá New Y sí Otra de las cosas Que también he Durante este tiempo Que no estuve grabando videos Estaba haciendo Es Al principio Empecé Haciendo stream De juegos Que ya había subido Al canal Y cosas por el estilo Y pues que no importaba demasiado Pero también ya empecé A agarrar la costumbre De juegos Que tengo ganas De jugar Nada más así Porque sí Los Juegos de stream Juegos que nunca tuvieron Así que no tuvieron su Su serie Así Propia en el canal Por eso En vez de empezar A jugar Doom En stream Que hubiera sido Lo más fácil Pues decidí Empezar a hacerlo aquí Un ojo de ender Genial Maximum health Energy overload Voy a hacer Health Amo armor En ese orden Un ojo de ender Es Fuor Argent Energy You've just Taken Into Your System It seems To Agree With You I will Unlock The remaining Argent Cells Within The Facility For You Vega Give Tell him What he Want Oh Gracias Ultron 61,337 UAC Members Deceased 81% Of The Facility Is On Lockdown Demonic Presence Trudomar Instalation Is Critical According According To The Records Doctor Hayden The Invasion Originated In The Lazarus Facility It Seems That A Hell Wave Was Activated Transforming 64% Of All UAC Employees Into The Creatures You See Roaming Throughout The Facility The Rest Were Killed By The Demons Released From Their Holding Cells By Olivia Pierce I Feel I Should Apologize For What's Happened Here Some Of My Employees Took Things Too Far Olivia Was The Cause Of All This And I Believe You Will Have To Deal With Her In Time You May Not Agree With Our Research But Know This We Exploited Hell And Its Resources Because It Was In Mankind Best Interest To Do So What You Now See In This Facility Is The Cost Of Progress But None Of That Matters Now There Is An Emergency In The Foundry The Regulators Have Been Destroyed And The Core Temperatures Are Now Destabilizing They've Overrun The Adjacent Facility If The Venting Turbines Aren't Reengaged Neither Of Us Will Survive The Meltdown Ok Ya Estuvo Gracias Por La Exposición Chavos Bye Y Por Cierto Cero Secretos Encontrados En Lo Que Va De Este Nivel De 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 Colectables Un Modelo Nada Más Es Para Los Coleccionables Pensé Que iba a ser Acá Como Un Modelo Alterno Que Puedo Utilizar Aquí Como Un Skin Vamos Bethesda Haz lo Tuyo Y Boom Bueno Uno De Tres Uno De Tres Para El Chalenje Uno De Ocho En Total Válgame La Chingada Ay Perdón No Cámara Dije Cinco Vídeos Apenas Estoy agarrando La onda Eso fue Hace Como Dos Vídeos Dije Cinco Vídeos Veinte Minutos Cada Uno Eso Es como Una Hora Pensando Como Si La Pinche Hora Tuviera Cien Minutos Son Cien Minutos Un Poco Más De Hora Y Media De Todas Más De Tanto Tampoco Acá La Netflix Mo Tampoco Poins Available Oh Ya puedo mejorar Ah, necesito un Field Drone, es cierto. Ok, ya bueno, todavía eso vale madre. Esto es pausa. Tres poseídos con un barril explosivo, eso no es tan difícil. Tres deaths from above, glory kills, y dos coleccionables, ok. Supongo que no está tan mal. Ok, me van a recompensar por matar la mayor cantidad de enemigos posibles. Este es el tipo de videojuegos que me gustan. Eso fue fácil. Por dos. Por tres. ¿Qué? No cuenta. Yo estaba... Técnicamente estaba en el aire. Bullshit. Bullshit. 1. Core temperature rising. 2. 1. 2. 2. 2. 3. HALBA. 4. 2. 4. 3. Oh, what the fuck Eso fue rápido, güey, yo tenía 80 De HP Creo que ese sujeto también trae una Escopeta, porque ese Ese disparo me bajó bastante Yo también Fue así en mi cara, ¿verdad? Y en él Vamos, se quedaron muertos Y mi curb stomp está ahí, ok Ah, eso no cuenta Creo que apenas ese fue el 2 Oh, ow Big oof Está sabadillo Ok Ok What? Excuse me Nani de la fuck Ok Ok Si, más o menos eso es lo que esperaba Y ese chingado entonces, ¿qué es? No es Nada que le afecte a ninguna de las armas que ya tengo What the fuck is that? What the fuck What What Puedo haber utilizado el barril Ni una vez completado el Chalengri Demasiado tarde El Chalengri Puedo haber utilizado el Chalengri Ah, es que el Chalengri es sobre soldados Es en soldados poseídos Creo que uno de estos Yes, precisamente Es que no se ve nada interesante por aquí Ok Como me habían dicho Hay que... Matar No up for it Oh, sí Ya se ve, estaba juntando poder para hacer un Hadouken o algo así Ok Oh, hey Hello Oh, what the fuck Hola Yeah Yeah Ay, ay, ay Tener esforo rapidín Pinch madre Por nests Demonic threat Reduced by 25% 25% Menos Pinchy Mal No, ni de pedo llego Llevo Ay, cabrón Plataformero Plataformero en un first-person shooter No, es mi super favorito Oh, es mi super favorito What? Are you fucking kidding me? Seré chingada Haha Ok, then Oh, mierda Ya llegué a los Ok No me había fijado que ya estaba Ya me había pasado de los 20 minutos Ow Entonces En el próximo video vamos a jugar Doom Vamos a ver A dónde llegamos Toda tengo que matar otros cuatro Nests ¿Cómo se llama? Nidos Y... No sé, apenas voy empezando en esta área Por lo pronto y como siempre gracias por ver el video Yo soy Hernando Mexican Gamer Espero que les haya gustado Y... Los veo en el próximo Timo Lo m... Lo